Cuando se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparezca nuestro amor borrasca, hay que salvar la temerestad y entonces esperar a que una nueva paz rasca. Cuando empecemos a sentir cansancio, se confundan dicha y sufrimiento. Es conveniente meditar, no sé, que después lloremos de arrepentimiento. Vas tan ligada a mi vida, voy tan ligado a tu aliento, y antes de ver roto este amor, quiero saber lo envuelto. Si, cuando se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparezca nuestro amor borrasca, hay que salvar la temerestad y entonces esperar a que una nueva paz renazca. Cuando empecemos a sentir cansancio, se confundan dicha y sufrimiento. Lo conveniente es meditar, no sé, que después lloremos de arrepentimiento. Cuando empecemos a sentir cansancio, se confundan dicha y sufrimiento. Quiero saberme muerto, quiero serme muerto. Quiero saberme muerto.